Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Porque tú solo eres bueno Señor, queremos cantar tus misericordias, tiempo va a cantar. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, pan de vida, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Si vuelvo a caer, si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, a quien temeré. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Padre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe...